El día de hoy entuno en la favorita, el maleficio. Preparen el oído que ahí viene el chisme. Doña Flecos le pregunta a Vicky qué es lo que tiene. No sé para qué le pregunta eso si la doña no cree en nada que no venga de la lengua del chamuco. El chico de las cejas depiladas afirma que la maestra canota está chiflada. No deberían dejar a Juanito en sus manos, pero el chamuquis se hace el sordo. Jorge le platica a Gerardo que Vicky es una loquilla en la cama. Gracias a eso el bigotón del cuadro se divirtió más el juguetón. Gerardo le afirma que próximamente verá los frutos de su ofrenda. La comadre Vicky después de 100 años se dio cuenta que sus amigas eran más falsas que la inteligencia de Peña. Gerardo le pide a Jorge que no se emocione de más. No por echarse unas frías con el bigotón del cuadro será el sucesor. Doña Flecos como de costumbre ventila sus problemas. Le comenta al chamuco que nota a Vicky muy triste. El mejor ni se mete con eso que la doña se pone histérica. Judas cae en la trampa de Gerardo. Está dispuesto a entregar su cruz por unos boletos de la América, pero Gerardo lo engaña con una pulserita del tianguis. Vicky no quiere comer. Le explica a su mamá que sigue con diarrea. Jorge le afirma a Fer que la comadre Vicky se quedará calladita. Si su papá se llegara a enterar, él asegura que le daría una estrellita. Doña Flecos le comenta a la tía que su hija está un poco rara. La tía le asegura que ella le subirá el ánimo porque nadie se resiste a sus consejos. Lucía lleva a Adrián con el padre Cayetano. Está dispuesto a decir todo lo que sabe sobre el bigotón del cuadro. El chamuco se la agarra contra Gerardo. Lo culpa de las desgracias con sus juniors. Gerardo no se deja chamaquear. Se la voltea y le grita que dan más miedo las máscaras de Halloween que su poder de chamuco. La tía Chapoy en vez de preocuparse por Vicky se preocupa más por el chamuco. No quiere que la vea en modo avión. Gerardo lentamente está poniendo a todos en contra del chamuco. Hasta Jorge se une, que necesitan un nuevo líder más joven. El chico de las cejas depiladas le manifiesta a Doña Flecos que su mamá enloqueció por culpa del bigotón del cuadro feo. La doña no le cree ni papas. Por confianzuda después llorará lágrimas de sangre. En eso llega el chamuco amenaza a su propio hijo con tatuarle las cejas y lo sigue delatando. El padre Cayetano le da un abrazo de oso a Judas. No lo quiere perder. Darío supo acercarse a Vicky para aconsejarla mejor que su propia madre que se la vive entretenida con el salchichón del chamuco. Doña Flecos comete el gran error de alertar al chamuco con las cosas que Raúl le dijo sobre Doña Nora. Señores, cuando le llegue su día a Doña Flecos recuerden que ella misma se lo buscó. El chamuco le pide que le diga absolutamente todo, hasta cuando va al baño. Adrián pensó que Lucía le iba a barnizar el bastón, pero se equivocó. Ella lo manda a dormir con el perro. Vicky al ver sus moretones se da cuenta que andar de urgida no trae nada bueno. En eso entra Jorge y ella le pregunta qué fue lo que le pasó. Don Tóxico se burla. Que ella hasta gritaba que quería más, que mejor ni se queje. Para el día de mañana. Judas le cuenta todo el chisme al capitán, de que quieren entrar por los objetos oscuros a la casa del bigotón del cuadro. El chico de las cejas depiladas se gana a la comadre. Ella le confiesa que Jorge abusó de su inocencia. La maestra canuta sin pelitos en la lengua le admite a Gerardo que quiere ocupar su puesto en el tianguis. La maestra canuta sin pelitos.